Contrapuntear Que demuestre que en el arpa si todo esto es verdad Y si no tiene el presto pues me sobra calidad ¿De dónde salió este avión? ¿Quién le dio pista de arranque si viene la tempestad? Una tempestad de versos que yo le voy a soltar Camarita de por Dios que lo mando a jorongar La lengua de este coplero Sepa que tengo las llaves y es que un día quieres entrar Necesito mi permiso pero así no lo hallarás Con este tono agresivo lo que te puedo es sobar Tú te sobarás los codos, las rodillas y tobillos por tan grande enfermedad Y estos cantantes y muchos se tienen que terminar Que se aparten le den paso a tanta especialidad Especial aquel que canta con tan sobrada adicción, buen oído musical La escena y la cuadratura es algo complemental Hay que andar bien presentable, lo propio es lo normal Siempre ando bien vestido y si lo apuntes conmigo se lo voy a demostrar Que si mi sombrero hablara él te pudiera contar Las veces que hemos viajado al Distrito Federal Contratado a una parrabanda, invitado por amigos que me quieren escuchar Y eso de que estoy enfermo son ganas de parolear Siempre me siento a tranquilores cuando hay material No es tan fácil alcanzar la jerarquía de cantante, cantante profesional No se consigue a toleco ni se compra por un real Colega usted me perdona, hoy lo voy a delatar Yo lo he visto a usted borracho, cantando en cualquier rincón, amaneciendo por ahí Con los pantalones sucios, los zapatos sin limpiar Y en la camisa el violín de la orquesta nacional Esas son embustes tuyos, sinceramente paisanos, son puras ganas de hablar Lo que pasa es que me tienes envidia por mi lugar Ya puedo ser tu maestro en esto y contrapuntear Póngase lápida nueva, respéteme y no se atreva a volverme a molestar Porque ya soy bien amigo de la Guardia Nacional Y ya voy a buscar uno para mandarte a planear A mí no me toca a nadie y quien se atreva a que lo haga para mandarlo a votar Yo a todos con mis derechos y también al mandamás Vivimos en democracia, por lo tanto puedo hablar Lo que quiera y me dé gana, yo sé hasta dónde lo hago Tú no me vas a asustar Y por esas amenazas te voy a calificar De ignorante, fanfarrón, cachifo de los demás Está bien, ya terminemos la discusión que tenemos Que nada nos va a ayudar Tu canta música criolla de una forma original Sigue adelante, colega, no vayas a desmayar Mira que el camino es largo Y aquí deja de él que lucha con afán de conquistar Puedo poder acompañarte, Lisandro, en tu vendaval De verde a puros y criollos con sabor a matrantal Tiene razón don Eloy Usted se ganó el cariño de la gente al contestar De una manera tan sana, amigable y muy cordial Yo le ofrezco mi respeto con toda sinceridad Debo decir con orgullo que aquí cantaron dos gallos Rodaron por el barrial Se tiraron, se sacaron las plumas en el corral Y el público fue consciente porque dio tabla al final De una manera tan sana, amigable y muy cordial De una manera tan sana, amigable y muy cordial De una manera tan sana, amigable y muy cordial